Cuando un libro llega a manos del lector, él no se imagina la labor de editores, correctores, ilustradores y especialistas. Son muchos los involucrados hasta facturar cada ejemplar. Para mantener la producción literaria en Camagüey, el colectivo de la Editorial Acana continúa realizando una parte importante de su contenido desde los hogares. Los trabajadores de la imprenta que están encuadernando, presillando, hasta los editores que continúan el proceso editorial desde sus casas, teletrabajando, comunicándose por correo electrónico con los autores para, una vez finalizado este periodo, poder tener en manos de los lectores un grupo de títulos. Y otros libros que ya estaban en proceso de impresión, ya están terminando el proceso de encuadernación, como el cuaderno 17 de Elda Cento y La Avellaneda ante el espejo de Olga García. Y estamos trabajando también en los minilibros. Una necesidad de expresarse en estos tiempos de COVID. Eso, indiscutiblemente, queremos aprovecharlo para que también quede en el registro de la historia de la literatura en nuestra ciudad. También se proyecta un trabajo en las redes sociales y los medios de comunicación con una serie de cápsulas audiovisuales que promocionan la obra de los escritores del territorio. Y esto es una forma también de darle a conocer lo que están haciendo ahora ante la pandemia y, por supuesto, también son cápsulas universales, son cápsulas de ellos, desde su lectura, desde su pensamiento, desde su forma de ver también el mundo. Recientemente, el Centro Provincial del Libro y la Literatura realizó una donación de títulos a los centros de aislamiento de la ciudad. En tiempos de luchar contra la COVID-19, la lectura constituye otra de las opciones para aprovechar el tiempo libre, aprender y entretenerse. También la oficina de creación, que es de la revista Antena, la editorial Acana, ha realizado un sinnúmero de papelera animada, de juego didáctico, sobre todo para niños de primaria, es decir, de preescolar hasta cuarto o sexto grado. Estamos también en la producción de blog para colorear, donde hemos escogido principalmente figuras para que se dibuje de personajes, de cuentos infantiles, principalmente cubanos. Diversas son las propuestas para lectores, internautas y público en general, en ese camino hacia los libros que toda alma sensible agradece. En Camagüey, Aimea Marcos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Aimea Marcos, Televisión Camagüey.